¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata sobre Kansachi Maeve, el prospecto fallido de la UFC. Recuerda que si te gustó el video dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin nada más que agregar, vamos al video. Kansachi Maeve verá acción en unos días cuando enfrente a Robert Whittaker, quien está rankeado número 2 en la división de peso medio y quien es uno de los atletas más completos de esta división y que espera con ansias esta pelea contra Kansachi Maeve. Pero recordemos que Kansachi Maeve es uno de los prospectos más grandes que ha tenido la UFC en su historia. Lo de Chimaeve era algo fuera de lo normal. Recuerdo esos días de pandemia donde este tipo llegó y se quedó con todo. Recuerdo que realizaba peleas en dos categorías de pesos diferentes y en pocos días. Casi no recibía golpes de sus oponentes y el presidente de la promoción estaba muy sorprendido con este joven. Tanto así que dijo que no existía un atleta en esta categoría que pudiera vencerlo. Pero dice un dicho muy famoso que lo que sube muy rápido así mismo cae o a más velocidad y lamentablemente llegó una enfermedad para Kansachi Maeve que fue muy castigado por el COVID-19 considerando este hasta el retiro. También llegaron varias lesiones que le quitaron parte de su aura a este tremendo guerrero que en sus primeros días se ve invencible siendo realistas. Su oponente roba el Guira que le está tan seguro que puede vencer a Chimaeve que hasta da miedo. Incluso él mismo les pidió en varias ocasiones a la UFC este enfrentamiento ya que él tiene una fe tremenda de que puede vencer a Kansachi Maeve y así arruinarle los planes a la UFC. Esta pelea ha generado un gran revuelo por parte de los fanáticos ya que Chimaeve es de los atletas más odiados actualmente de la compañía. Creo que tiene más hate que el mismo Conor McGregor actualmente. Es increíble ver los comentarios cómo quieren que este hombre sea derrotado. Pero repasemos un poco la carrera de Kansachi Maeve y veamos dónde empezó el declive de la aura de este señor. El primer gran tropiezo que tuvo Kansachi Maeve fue cuando fue programado para enfrentar a Leon Edwards en diciembre del año 2020. Esta era una tremenda oportunidad para el checheno ya que no estaba rankeado en la división e iba a enfrentar al rankeado número 3 de la división. La pelea no se llevó a cabo ya que ambos guerreros dieron positivo al COVID-19 siendo Chimaeve el más afectado por esta enfermedad. De llevarse esta victoria creo que Kansachi Maeve tenía un gran chance de convertirse en campeón de la división de peso vueltel, al menos así lo veo yo. Y de perder esta pelea creo que como quiero hubiera asegurado un muy buen puesto en los rankings. Creo que de aquí viene la burla de que siempre se enferma antes de cada pelea, algo que se repite mucho cada vez que sale el tema del ruso. Luego de esto acabó con Li Jinglian, pero para los fanáticos no estaba al nivel y no validan que sea una victoria verídica. Luego viene el primer gran reto para Kansachi Maeve y creo que esta es la pelea que acabó de llevarse el aura de invencible que tenía este señor. Kansachi Maeve fue programado para enfrentar a Gilbert Burns en el UFC 274. En esta pelea me di cuenta que Kansachi Maeve goza de una tremenda tensión, ya sea para bien o para mal, ya que esta pelea no era ni el evento coestelar y era la más esperada del evento, algo que pocos logran que pase. La pelea fue muy pareja, Kansachi Maeve arrancó con todo y en el primer asalto pasó por encima de Gilbert Burns, logrando hasta un knockdown. Pero al finalizar el asalto se veía un hombre cansado y sin aire, que esto fue aprovechado por el brasileño para ganar el segundo asalto y dar un último asalto muy competitivo. Chimaeve se llevó la pelea por decisión, pero creo que perdió toda la reputación que tenía, ya que para los fanáticos esta pelea fue un robo y el ganador fue Gilbert Burns, aunque desde mi punto de vista Chimaeve se llevó la pelea, pero para los fanáticos no estaban conformes con esta decisión de los jueces. A los fanáticos se le olvida que Gilbert Burns era el ranqueado número 4 de la división y que tenía un tremendo yujitsu, que es la mejor alma para defenderse de un tremendo luchador como lo es Kansachi Maeve. Los fanáticos querían que Kansachi Maeve pasara por encima de Gilbert Burns y por eso dicen que aún sigue sin demostrar lo que tanto dice él y la compañía. Luego de esto era tropiezo tras tropiezo, fue programado para enfrentar a Nate Diaz en el UFC 279, donde fue enviado a darle una paliza a Díaz y Chimaeve se presentó pasado 10 libras por el límite de la división, algo que era inaceptable y Nate Diaz se negó a pelear contra él, poniendo en riesgo una cartelera de Paypal View de la compañía. Chimaeve terminó enfrentando a Kevin Holland sometiéndolo en el primer asalto, pero ya esta victoria no le sumaba nada a su carrera por el título de peso huelter. Adicionar a esto, Dana White dijo que esa era la última vez que vimos a Kansachi Maeve en la división de peso huelter y desde ese momento era un peso medio, una decisión bastante drástica para Kansachi Maeve ya que estaba muy cerca del título. También fue metido a la congeladora, ya que duró más de un año sin ver acción dentro de la compañía, esto como castigo a la burla del UFC 279. Ya un hombre sin aura se programó una pelea contra Paulo Costa en una cartelera muy grande en Abu Dhabi. Costa era el encargado de recibir a Kansachi Maeve en la nueva división y era increíble cómo se sentía un aura de que Kansachi Maeve sería vencido. Una tremenda pelea muy esperada, pero esta vez no fue Kansachi Maeve y Costa se retiró de la pelea debido a una lesión, pero el peleador de reemplazo de Paulo Costa fue nada más y nada menos que Kamaru Usman, el antiguo campeón de la división de peso huelter y era el hombre que acabaría con Kansachi Maeve, según los fanáticos y los analistas del deporte. Pero la verdad, la pelea llegaba un año tarde, ya que Kamaru Usman ya no era campeón de la división de peso huelter que era la pelea soñada y además venía de dos derrotas de manera consecutiva. La pelea llegó y Kansachi Maeve tuvo un tremendo primer asalto, ganando la espalda y dominando de principio a fin el asalto, que creo que debió ser puntuado 10-8. Luego Kamaru Usman ganó el segundo y el tercero fue un poco disputado pero creo que se lo llevó Kansachi Maeve desde mi punto de vista. Para los fanáticos no era suficiente y se decía que si la pelea era 5 asaltos se la llevaba Kamaru Usman sin problemas. También dijeron que era una pelea que Kamaru había tomado a corto aviso y que con un campamento completo se la llevaba el africano. Algo que es costumbre es que no importa cómo sea, si Chimaeve no gana la pelea finalizando, los fanáticos dirán que pasó algo o se inventarán algo. El hecho es que sigue invicto y le ganó a Kamaru Usman, un hombre que nunca había sido derribado en la UFC y el Chapcheno lo derribó en tres ocasiones, algo fuera de serie. El último tropiezo fue cuando fue programado para enfrentar a Robert Whiraker en Arabia Saudita, otro evento grande y esta pelea sería a 5 asaltos, algo que los fanáticos pedían a gritos. Sus haters decían que ahora sí recibiría su merecido y que estaría enfrentando a uno de los mejores medianos de todos los tiempos. Chimaeve enfermó y se tuvo que retirar de la pelea y esto fue una avalanche tanto de críticas como de burlas hacia el ruso, diciendo que nunca será campeón y que cada vez que tiene una pelea grande se enferma o se retira por algún motivo. El presidente de la compañía dijo que la verdad estaba muy enfermo y que se le buscaría una pelea en lo adelante. Weiraker ganó esa pelea y fue directo donde Dana White y le preguntó si seguía disponible la pelea con Kansachi Maeve. Es digno de admirar lo de Robert Whiraker, ya que tiene mucho que perder y poco que ganar en esta pelea, aunque se sabe que si gana irá por el título mundial. Lo cierto es que esta vez sí veremos este increíble combate y desde mi punto de vista Kansachi Maeve nos demostrará de qué está hecho y va a someter a Robert Whiraker en los primeros dos asaltos de la pelea. Y se ganará esa oportunidad titular que creo que si no fuera por las lesiones y las enfermedades hace tiempo debió recibirla. Y esto es todo amigos, me dejan saber en los comentarios qué le pareció el vídeo y no olviden dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al día.